Como lo venimos anunciando ya desde la semana pasada y en el marco del 151 aniversario del partido de Chacabuco estamos organizando una prueba de regularidad o un paseo de regularidad que va a ser ahora este fin de semana, el sábado precisamente y se va a desarrollar con epicentro, digamos, largada, parque cerrado desde el frente del municipio. Más o menos el organigrama está armado, obviamente fiscalizado por el equipo técnico de Cadach. A partir del sábado, a partir de la 1 de la tarde va a estar el parque cerrado en la calle Reconquista frente a la municipalidad, como estiramos. Más o menos ahí va a ser parque cerrado de inscripción más o menos a las 2 y media de la tarde va a ser la largada va a ir, digamos, por acceso Hipólito y Rigoyen ya de ahí tomamos la ruta 30 hacia Chivilcoy en el cruce con la ruta 51 doblamos hasta Rawson allí hay un... cuando se llega a Rawson hay un... como un descanso que se hace una auto largada o sea, se para unos 20 minutos, se hace una neutralización y una auto largada por el mismo recorrido volviendo ruta 30 a Acceso y Rigoyen y ya los autos tipo las 6 de la tarde, estimamos, van a estar de vuelta y vuelven al parque cerrado frente al municipio y bueno, después se estima que la clasificación se va a entregar más o menos entre 7 y 7 y media de la tarde dentro del municipio, ya para lo cual hemos pedido autorizaciones y bueno, muy amablemente nos han facilitado las instalaciones nosotros tenemos, digamos, promocionando como estamos tratando de promocionar el turismo que de a poquito vaya viniendo a Chacabuco nuestro palacio municipal es hermoso y bueno, creemos que un lugar... es como la casa de todos, después de todo, ¿no es cierto? Habitualmente nosotros hacemos las largadas desde otro lugar más alejado del centro pero en esta ocasión consideramos que era bueno por el aniversario hacerlo desde el centro de Chacabuco ¿no es cierto? Normalmente en este tipo de pruebas hay aproximadamente unos entre 25 y 30 autos si ya han consultado, aparte como el equipo técnico de regularidad de Cadach fiscaliza pruebas en la zona, en el caso de Bragado hay gente que compite allá, digamos, en las pruebas que van a venir a acompañarnos en este caso por razones climáticas en esta oportunidad por las dudas, no tenemos lluvia habitualmente pero hemos determinado un recorrido por asfalto solamente así que en otra oportunidad será por tierra pero ahora queríamos estar, digamos, permitir que la gente que venga de afuera inclusive, que fuera un camino asfaltado, más tranquilo ¿no es cierto? Así que el sábado a partir de la una de la tarde larga dos y media y después el regreso que los autos van a estar de nuevo a partir más o menos de las seis de la tarde hasta las siete y media, ocho que van a estar ahí en esta oportunidad se hace un sábado como una prueba piloto porque normalmente nosotros hacemos un domingo con almuerzo, etcétera pero hay gente de afuera que prefiere el sábado para, bueno, para el domingo poder estar en su casa, en familia así que en esta oportunidad vamos a probar el día sábado ¡Gracias!